Estamos con todos los servicios atractivos funcionando de la mejor manera, estamos recibiendo arribos importantes de turistas, el promedio del Parque Nacional de Ibaso está llegando entre 4.000 y 4.500 personas por día están ingresando al parque, hay días que van un número más y hay días que van un número menos, y después también en misiones jesuíticas, en estos nuevos espacios de sol y playa que han encontrado los municipios como el caso de Garupá, Candelaria, Posadas también, se ve también la presencia de muchos turistas, así que en un contexto difícil, como decía hoy, promediar el 70, 70 y pico por ciento de ocupación hotelera durante todo el verano es un buen número. Se habla mucho de las escapadas, también son muy importantes para los misioneros. Sí, sí, sin duda es el concepto de las escapadas, se está viendo cada vez más, por eso también siempre tratamos de coordinar algunos tipos de eventos, de propuestas para que sea tentador, el caso del Cital del Monte, que fue el otro día lo del Chango en Santa Ana, bueno, estamos trabajando en incentivar también al turismo interno para que recorra su provincia, para que encuentre también ahí una oferta al misionero y bueno, básicamente ampliar la oferta, es lo que buscamos, que aquel que quería quedarse un día o dos días, se quede cuatro o cinco. Bueno, ¿y cómo se están preparando para los feriados? Primero Carnaval, después Semana Santa. Sí, Carnaval, Semana Santa, tenemos también, bueno, algunos otros feriados más que se van a dar durante este 19 y la idea es hacer una estrategia en forma conjunta para el sector privado, para que el ahora turismo, que es los primeros fines de semana de cada mes, bueno, también tengan algún rebote, digamos, en esos fines de semana largo, estamos pensando una propuesta desde ese lado, desde lo comercial, para incentivar el consumo. Así que, bueno, creo que va a ser un año, como decía hoy, en un contexto electoral también difícil, en donde la gente tiene mucha expectativa y también mucha esperanza, muchas ganas de salir adelante, así que en función de esto vamos a trabajar con los feriados, con las fiestas, con los clubes de pesca para sus torneos, bueno, armando una agenda variada para que cada fin de semana en la provincia de Misiones exista una actividad, exista un motivo, está el rally también que se viene, está el campeonato de futsal, el mundial de futsal, o sea, hay mucha agenda que tenemos en la provincia y tenemos que saber potenciarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.